bienvenidos un día más a mi canal continuados habíamos quedado tenemos una llave el juego directamente por aquí así que la llave obviamente es de aquí me gustaría intentar solucionar lo de la antena de la televisión os acordáis verdad pues eso me gustaría solucionarla entonces voy a probar a ir por aquí no te caigas abajo por favor lo siento vecino sí creo que te da igual que yo vaya por aquí verdad vamos a ver si solucionó lo de la antena que no sé para qué es y tengo curiosidad sinceramente tengo curiosidad de solucionar eso la verdad vamos a ver creo que eso va así y esto tiene dos posiciones vale vamos a poner primero esta y luego cambiamos vamos a ver que se puede bien como podemos observar no se ve nada no se ve nada oye y la salida en vez de salir por aquí vale quiero salir por la otra puerta la otra puerta vale esta que era el vecino duerme que lol no sabía que el vecino dormía a ver si en la beta sí pero no aquí sabéis claro tengo la llave tengo dos cámaras a que mi cámara sigue aquí y la otra ah y tengo una cámara aquí cuando esa cámara no la he puesto yo ni de coña eh que me estás contando bueno yo he estado aliado con lo otro luego veremos esto quiero solucionar la antena si quiero solucionar la antena sigamos vale hemos dicho que así no es lo vamos a poner así y ya de paso voy a coger y tenemos una cámara aquí ¿quién ha puesto esa cámara? ah será del vecino y ahora yo se la puedo ver pero desde cuando? eso es nuevo porque no tiene nada que ver lo que hemos hecho ¿no? no fijaros sale ahí encendida marcada ah interesante el vecino sigue durmiendo ¿para qué se va a despertar? hay que no comprobar la televisión que ya me voy a cambiar la antena no mirar sigue igual vale pues entonces ahora vale vamos a cambiar de nueva vamos a ver ahora si se ve lo del veneno no sé si es que se tiene que ver eso o qué es lo que se tiene que ver y lo del veneno me refiero a una cosa que sale aquí en medio que ya no sale interesante vale pues hay que volver a cambiar la antena vale parece ser que ahora sí que he dado con la antena ¿apaga la televisión? no sé por qué ahora se pone con la televisión ahí vale vale no sé se supone que él estaba durmiendo qué raro no lo sé no lo sé ir a dormir de nuevo os voy a enseñar cómo he puesto la antena ¿vale? dame un segundito la antena la he puesto así ambas para arriba me falta probar el centro pero creo que ya se probó en uno de los vídeos que hice ¿no? creo que sí entonces no sé parece ser que al vecino le molesta que la tele está así supongo que será para distraer al vecino supongo que esa sea la función de la televisión fijaros que no sé a dónde va no sé no sé qué le pasa al vecino ahora mismo desde que hemos hecho lo de la antena dejó de dormir así que nada bien perfecto eso no se puede tocar no sé qué tengo que hacer aquí dentro de verdad aquí va algo nada de lo que yo tengo sirve aquí uy eso hace ruido el vecino va a venir ¿eh? ajaja amigo hostia que guay lo que tenemos ahora vale me va a seguir le voy a poner esto no lo he puesto mal no bueno me he caído mucho ¿eh? y me sigue y me sigue mirar cómo me mira hostia ah vale eso es lo que tengo que hacer no no sé no sé ha sido un poco raro ¿eh? eh vámonos por aquí ¿por qué aquí? porque me voy a esconder por aquí y ahora miraremos cositas vale está ahí el vecino no se entera que estoy aquí no sabe que estoy aquí vale se pira eh la llave ¿para qué es? pues creo que ahí la podemos utilizar y no sé en dónde más eso va a ser un pequeño problema porque no sé en dónde más ahhh vale que se vayan vueltas jaja vale ¿y en dónde más podemos utilizar la llave? no lo sé no lo sé no lo sé no tengo ni idea creo que había otro sitio más donde poder utilizar la llave pero no me acuerdo dónde jaja no me acuerdo dónde había otro sitio había otro sitio estoy segurísimo vale pasamos por aquí sin que me escuche a ver si es en su habitación a ver si es en su habitación donde tengo que utilizar la llave estoy durmiendo no sé voy a buscar sitios mientras de acuerdo pero interesante 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 esto nos está avisando ¿no? de dónde tenemos que que ir en teoría ¿no? claro ahí se ve eso ah que viene ahí vemos esto lo de lo de uy vecino vale va con la tele here aquí 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 era yo saber que había un sitio yo sabía que había un sitio yo sabía que había un sitio más pero no sabía donde oh oh qué guay tenemos el libro este libro va allí ¿porque he dicho oh oh? pues no lo sé porque pensaba que me iba a liar ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No tengo la planca! ¿En serio no llevo ninguna planca encima? ¡Joder, eso es súper necesario! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Ah! Que me ha quitado, me ha quitado mis cosas Eh, necesito una palanca ¿Dónde había una? Vale, el vecino tenía una palanca Voy a coger la palanca y el vecino ¡Qué cabrón, eh! ¡Qué cabrón! Tenemos una palanca ¡Viene, eh, viene, viene! Que no me vea, que no me vea, que no me vea Que no me vea Vale, vamos a darle aquí Ahora sí Cogemos esto Saltamos por aquí Él está abajo Perfecto, cuida con eso ¡Joder! ¿No estabas abajo, tío? Aquí no puede ser Pijín Si me caigo abajo Creo que va a ser gracioso Y más si tiro el libro ¿Perdona? Si no me ve O sea, si no me muevo No me ve Esto es como los dinosaurios Perfecto Si me muevo No me ve En fin Nueva vuelta Más tanto acabo de dar, eh Yo tenía que entrar Sí, aquí al lado A la derecha Vale, aquí teníamos Esto Perfecto Y aquí va el libro Y ahora Y ahora no va a estar así Me falta otro No sé por qué suena la música de No, esto abre algo Esto abre algo, seguro Esto está abriendo algo En algún lado Y no sé en dónde Ah, vale Vale, vale Creo que la tele Me marca Sí Joder La tele nos marca Qué libros tenemos que tocar Vale La tele nos marca Qué libros tenemos que tocar Para que esto funcione Entonces Lo ideal Es ir a la tele Y ver cuál nos marca ahora Según Lo que nos marque Tenemos que darle al libro Lo habéis pillado, ¿verdad? No sois tan cortitos como yo Yo soy muy cortito Soy muy cortita a veces Según la tele Nos dice Primero del fuego Así que primero Tenemos que ir A ver el fuego Es decir Primero tocamos El fuego Y ahora nos marcará otro Lo que pasa es que el vecino Está ahí No, aquí no puede Pasar Ahora nos marca la hojita esa Pues ahora hay que poner La hojita esa Espera Espera el vecino Toma ya Al azar Al azar A este Este Y ese de ahí Vale Pues no tengo espacio Porque me sobra esto Bien Perfecto Pues tenemos la cabeza del oso Y con esto Dejo el gameplay por aquí Científico loco Ahí estamos Supongo que van así ¿No? Supongo Vale He conseguido la cabeza A este le falta una mano Por cierto Bien Pues Vamos a dejar el gameplay Por aquí De acuerdo El próximo día continuaremos Menuda liada Tengo montada aquí Porque no entiendo bien Las cosas He tirado la llave Lo sé Lo sé Vamos a mirar una cosa Y esta nos dice Otras cosas Bueno He tirado la llave ¿Dónde está? Bueno Tampoco me preocupa mucho Porque cuando la quiera Puedo ir a recogerla Que sé dónde está Entonces tampoco Es una cosa que digas Uff Has metido la pata Entonces No me preocupa tanto Bueno Lo he dicho Dejamos por aquí el gameplay Espero que os haya gustado Sinceramente Aquí está Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un like Compartir Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Ya Cuidado Salud